¿Qué es la iniciativa de la Argentina? Que la discapacidad se pueda visibilizar y se pueda incluir en la vida de todos los días y naturalizar porque la verdad es que todas las personas que tenemos discapacidad somos personas primero y después somos una persona con discapacidad. Y las personas todas tienen la posibilidad de desarrollarse, tener su proyecto de vida, dar de sí lo mejor que tienen y su vocación. Algunas con más independencia, otras con un poquito más de dependencia, depende la discapacidad, pero todas tienen su posibilidad. ¿A partir de su visita se desprende alguna posibilidad de ayuda del gobierno nacional para desarrollar esto? Claro, estamos trabajando con Lucía, ya venimos hablando hace tiempo y la idea es que empecemos a hacer una vinculación del gobierno nacional con el gobierno provincial y el local para ver cómo podemos, y además sector privado y sector público con las ONGs, para ver cómo podemos entre todos poner cada uno algo y que el gobierno nacional también ayude a articular todos estos esfuerzos, incluso con la banca pública y poder ver cómo podemos hacer que esto sea grande, se haga más importante, se intensifique. ¿Hay posibilidades que se reproduzca en otras provincias del país? Sí, sería genial. La verdad que la idea es que estos proyectos puedan crecer, porque son proyectos que fundamentalmente tienen dos componentes que nos ayudan. Uno que es la visibilización de la discapacidad y la naturalización de la discapacidad. La otra cuestión es que en la propia persona con discapacidad generan herramientas de independencia, de autosuficiencia, y además también la cuestión de la autoestima, de un montón de cosas que después permiten que la persona se inserte laboralmente mejor. Muy amable, muchas gracias.